La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús. Ella te invita a caminar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Nos congregamos en torno a la Mesa de la Palabra y a la Mesa del Banquete del Señor para dar gracias, para alabar, para bendecir a Dios. Dios, acerquémonos a este misterio de nuestra fe con un corazón humilde y reconciliado. Por eso, en un momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, de Oscar Sánchez, Ana del Castillo, Richard Quintero Rubén Orlando Duarte, Héctor Sánchez, Delfina Hormiga Difuntos Capacho García, Evana de Jesús Rincón, William Medina Por la salud de todos los enfermos, por quienes nos siguen a través de Radio Natividad Por quienes se unen desde su casa o desde el hospital O cualquier otro centro asistencial Especialmente por la salud de Carmen Ciomara Huitrago Starlin José Escalante, Ángel Méndez, María Eugenia Guerrero Por todos los trabajadores de la salud Por quienes trabajan especialmente cuidando y asistiendo A quienes se han contagiado del COVID Por todos nuestros hermanos sacerdotes que sufren el COVID Por todos los enfermos, los necesitados, los ancianos por los que sufren Una oración especial por Fernando González y Valentina Quirós Y en un momento de silencio, quienes nos siguen a través de la radio Nos unimos en la comunión de fe Y colocamos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón Oremos Recordamos la memoria de Santo Tomás de Aquino Presbítero, doctor de la iglesia Y también patrono de nuestro seminario diosesano Señor Dios nuestro Que hiciste de Santo Tomás de Aquino Un hombre admirable por su anhelo de santidad Y por su dedicación a las ciencias sagradas Ayúdanos a comprender su doctrina Y a imitar sus ejemplos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Se pueden sentar y escuchamos con fe y atención la lectura de la palabra de Dios Lectura de la carta a los hebreos Hermanos En virtud de la sangre de Jesucristo Tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario Porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo Que es su propio cuerpo Asimismo En Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios Acerquémonos pues Con sinceridad de corazón Con una fe total Limpia de la conciencia de toda mancha Y purificado el cuerpo por el agua saludable Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza Porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra Estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras No abandonemos No abandonemos como suelen hacerlo algunos La costumbre de asistir a nuestras asambleas Al contrario Animémonos los unos a los otros Tanto más Cuanto que vemos que el día del Señor se acerca Palabra de Dios Busquemos a Dios nuestro Señor Busquemos a Dios nuestro Señor Del Señor es la tierra y lo que ella tiene El orbe todo Y en lo que habita Pues Él edificó Sobre los mares El que El que quien los asentó Sobre los ríos Busquemos a Dios nuestro Señor Busquemos a Dios nuestro Señor Quien subirá hasta el monte del Señor Quien podrá entrar en su recinto santo El de corazón limpio y manos puras Y que no jura en falso Busquemos a Dios nuestro Señor Ese obtendrá la bendición de Dios Y Dios su Salvador Le hará justicia Esta es la clase de hombre Que te buscan Y vienen ante ti Dios de Jacob Busquemos a Dios nuestro Salvador Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en un candelabro? Porque si algo está escondido Es para que se descubra Y si algo se ha ocultado Es para que salga a la luz El que tenga oídos para oír Que oiga Siguió hablándoles y les dijo Pongan atención A los que están oyendo La misma medida que utilicen Para tratar a los demás Esa misma será usada Para tratarles a ustedes Y con creces Al que tiene se le dará Pero al que tiene poco Aún eso poco se le quitará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se pueden sentar un momento Queridos hermanos Estamos celebrando Este jueves a ser total Y esta fecha Coincide también Con el 28 de enero Que es la celebración De Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino Es un importante santo En la vida de la iglesia Es también un doctor de la iglesia Que vivió en el siglo XIII Entre el 1225 y 1274 Y perteneció a la orden De predicadores Fundada por Santo Domingo de Guzmán En torno a estos siglos XII y XIII La vida de la iglesia Recibió dos grandes bendiciones Del Espíritu Santo Y de ellos surgieron Órdenes que se dedicaron A la misión dentro de la iglesia Tenemos en estos siglos La experiencia de dos grandes santos Santo Domingo de Guzmán Funda la orden de los dominicos Y San Francisco Aunque no quiso fundar Una orden Su experiencia De encuentro con Cristo Hace Que en torno a él Se acumulen muchísimos jóvenes Para querer seguir El Evangelio de Cristo Como lo había vivido radicalmente El pobre santo de Asís San Francisco Santo Tomás de Aquino Va a ser Uno de esos seguidores Del Evangelio Que había inspirado Santo Domingo Santo Domingo de Guzmán Unas décadas antes Y van a dar un aporte Importantísimo A la vida de la iglesia Desde el punto de vista De la reflexión Filosófica Teológica El encuentro Entre Razón y fe Y van a desarrollar Con el método De la escolástica La forma De mostrar La inteligibilidad Y la Lógica que guía También La revelación Que Dios hace De sí mismo Y de su misterio Nunca pretendieron Dar Utilizar Estas herramientas Para Ratificar El valor Que tiene en sí misma La revelación Sino que Las utilizaron Como facultades Que tiene el ser humano La facultad De pensar De razonar De comprender De inteligir De conocer Para profundizar O más Y colocar Palabras humanas A aquello Que fue una parte Del misterio De Dios En la obra De la vida De santidad De santo Tomás De Aquino Nos llegan Como esos rayos De luz Que él A través De su palabra Nos hizo llegar Para comprender Para comprender El misterio divino De Dios Un poquito más Un poquito más Apenas Un poquito Santo Tomás De Aquino Pudo hacer Toda esta Producción Filosófica Teológica Litúrgica Comentarios bíblicos Y distintas obras De carácter Universitario Importantísimos Obras que marcan La historia De la humanidad Y del pensamiento Lo pudo hacer Precisamente Porque Su vida Tenía la gran unidad De reflexionar De pensar Y además de esto De buscar Profundamente A Dios Él no fue un santo De oficina O de escritorio Al contrario Todas esas luces Que dejó A la humanidad A través de sus obras Son frutos De la experiencia Primero De encuentro Con Dios De encuentro Con el Evangelio De encuentro Y vivencia En la iglesia Y luego De esas experiencias Profundas De espiritualidad De contemplación De mística Que lo llevaron A componer También obras Importantísimas Que fueron parte De la liturgia Del Corpus Christi O que fueron parte De algunos Otros cánticos Hymnos Que utiliza La iglesia Para venerar A la Virgen Para alabar A Dios Para alabar El Santísimo Sacramento Al final De sus días Santo Tomás De Aquino Viendo Toda aquella Producción Que hizo Durante Su vida Como profesor Su vida Como teólogo Meditando Delante Del Santísimo Y una experiencia Casi Mística Ya en sus últimos días En torno A 1274 Se dio cuenta Que delante De la grandeza Del misterio De Dios Todo aquello Que había escrito Que había dicho Que había reflexionado Sobre Dios El hombre Y tantas cosas Que tienen que ver Con la fe Eran insuficientes Y quería destruirla Y menos mal Y no dejaron Que las destruyera No fue un santo Que se la creyó Un gran culto Inteligente No Al contrario Al final Al final de sus días Vio la limitación Humana Que marcaba Su reflexión Que marcaba Su inspiración Pero no podemos Negar Que la vida De santidad De este hombre Y el don Del Espíritu Santo En él Dejaron en sus obras Rayos de luz Que provenían De la capacidad Del hombre De encontrarse Con Dios Y de buscarlo Pero también De la gracia divina Con la que Dios Sale al encuentro Del hombre Que lo busca Santo Tomás de Aquino Lleva También El reconocimiento De la iglesia Como doctor Como uno Que ha Profundizado Como uno Que ha entrado En el vasto Mar del misterio De Dios Nuestro seminario Diosesano Está bajo Su patrocinio Poco porque Nos inspiran Las luces De aquel Que logró Hacer Una experiencia De fe Una experiencia De espiritualidad Una experiencia De profundización Una Una profunda De exponer Con nuestras Limitadas Palabras Humanas En lo que Nuestra Limitada Inteligencia Puede comprender Aquello Aquello que Dios Mismo Nos ha querido Mostrar Santo Tomás de Aquino Era un hombre Profundamente Eucarístico Uno de sus De los himnos Que compuso Lo cantamos Frecuentemente Los jueves Tanto Mergo Cada vez que Nosotros Entonamos Ese himno Eucarístico Tenemos que saber Que lo compuso Un hombre Que amaba Profundamente La presencia De Cristo En la Eucaristía Y forma parte De un himno Muchísimo Muchísimo Más largo Hermoso Que se llama Pange Lingua Que bien vale La pena Buscarlo Por Youtube O por Cualquier otra Parte Y escucharlo Otro himno Muy hermoso Que compuso Fue Siempre De carácter Eucarístico Adoro Te devote Un himno Hermoso En el que Reconoce La limitación De nuestros Sentidos Delante Del misterio De la Eucaristía Delante Del misterio De Dios Que se ha Hecho pan Pero realmente Presente Con su cuerpo Su sangre Su alma Y su divinidad Y el decía Adoro Te devote Lates Deitas Cues Subjis Figuris Vere Latitas Tibis Cormeum Contigo Este Mi corazón Le decía El Señor En la Eucaristía Que te Contempla Que te ve Pero con la Deficiencia Que los sentidos Imponen Es una gran Alegría Que nuestro Seminario Este bajo El patrocinio De este Gran Santo Y como dice El himno De nuestro Seminario Las luces Del de Aquino Es decir De Santo Tomás Te vengan A inspirar A ese Seminarista A ese Muchacho Que está Buscando A Dios Que está Entrando En la vida De la Iglesia Más profundamente Que las luces De fe De amor De sabiduría Intelectual Pero también De sabiduría Espiritual Te vengan A inspirar Y el coro Continúa diciendo Por Cristo Y por la Iglesia Es gloria Trabajar Nos alegramos Porque también Dentro de algunos días Nuestro seminario Arribará A 96 años De vida Nuestro seminario Diosesano Santo Tomás De Aquino Hoy Cuando celebramos A Santo Tomás De Aquino Nuestro patrono Queremos Ratificar Dos cosas De nuestro Seguimiento A Cristo A través Del modelo De Santo Tomás De Aquino Uno Pedir su intercesión Por nosotros Pedir Su intercesión Ante Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Por nuestro Seminario Y segundo Alegrarnos Motivarnos Animarnos Por el ejemplo Que este Santo Representa Para nosotros Que estamos Haciendo ese Camino De búsqueda Profunda Con todo Nuestro ser Con la Inteligencia Con la Voluntad Con el corazón Con la mente Y sobre todo Con la fe Y el espíritu Para que Los muchachos Los sacerdotes Que se van Ordenando De nuestro Seminario Y que van A servir Al pueblo Del Táchira A la iglesia Del Táchira Y a otras Latitudes Donde la iglesia Se encuentra Pues seamos Y sean También ellos Juntos Y acompañados Por la oración Del pueblo Del Táchira Hombres Que no nos Cansemos De decir Por Cristo Como dice Nuestro himno Por Cristo Y por la iglesia Es gloria Trabajar Trabajar Nos ponemos de pie Presentemos Queridos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Las intenciones De esta celebración Eucarística Pidamos Por toda la iglesia Para que Asistido Por la luz Del Espíritu Santo Entremos Con mayor profundidad En el misterio De Dios Que se nos revela Roguemos Al Señor Por el progreso Y la paz De todos los pueblos Especialmente Por el progreso Y la paz Del pueblo venezolano Roguemos Al Señor Por los enfermos Por los necesitados Por los que buscan A Dios Por quienes están Sufriendo a causa De la pandemia Porque se siente Solo o desconsolado Para que el Señor De abundantes Gracias y bendiciones En sus corazones En sus vidas Para que les muestre El camino Infunda La esperanza Y la alegría Roguemos Al Señor Pidamos Al Señor Por nuestro Seminario Diosesano Santo Tomás De Aquino Por el aumento Y la perseverancia De los seminaristas Son jóvenes Son jóvenes Son jóvenes que vienen De nuestros pueblos De nuestras aldeas De nuestras ciudades Pidamos por el equipo De formadores Que acompañamos El proceso De discernimiento Y formación De los candidatos Al sacerdocio Le damos gracias A Dios También por tantos Bienhechores Muchísima gente Quiere y reza Por los seminaristas Quiere y reza Por el seminario Pidamos por quienes También colaboran Cooperan Ayudan A través de un gesto Material A través de una donación De una colaboración Que el Señor Multiplique Cien veces En bendiciones Espirituales Y materiales El bien que hacen Por nuestra casa Formativa Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por todas las familias Para que De las familias Tachirenses Urjan muchos Llamados A la vida sacerdotal Roguemos al Señor Por el eterno descanso De todos los fieles Difuntos Especialmente De quienes Encomendamos En esta Eucaristía Concédenles El descanso eterno Que sus almas Descansen en paz Y en un momento De silencio Que nos nos siguen A través de radio Ponemos Delante del altar De Dios La intención De nuestro corazón Roguemos al Señor Escucha Padre De bondad Y misericordia De las súplicas Que llenos de fe Te dirigimos Por Jesucristo Nuestro Señor Se pueden sentar Y presentamos La ofrenda De pan y vino Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Y digo Tomar y comer Este es mi cuerpo entregado Y digo Tomar y comer Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomó el cáliz En sus manos Y dijo Tomar y beber Es la sangre Es la sangre que derramó La noche de su pasión La noche de su pasión No dejó el Señor Su mandato Amamos los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Oren hermanos Para que este sacrificio Mi de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que te sea grato Señor El sacrificio Que vamos a ofrecerte En la fiesta De Santo Tomás de Aquino Cuyas enseñanzas Y ejemplos Nos mueven A alabarte Con todo nuestro ser Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Que te alaben Señor Las criaturas del cielo Y de la tierra Porque a celebrar A Santo Tomás de Aquino Que por amor Al reino de los cielos Se consagró a ti Reconocemos Tu providencia Admirable Que no cesa De llamar al hombre A la santidad primera Para hacerlo participar Ya desde ahora De la vida Que gozará En el cielo Por Cristo Nuestro Señor Por eso Con todos los ángeles Y los santos Te alabamos Proclamando Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno se está El cielo y la tierra De su gloria De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cantamos el Cordero de Dios y nos preparamos a la comunión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre sin braza, pero una palabra tuya, hasta la paz, para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo, custódico a nuestras almas, hasta la vida eterna. Amén. Amén. Los que van a conmulgarse acercan, y los que no, y también quienes nos siguen a través de la radio, nos unimos en la comunión, en el canto y la oración. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria, desbocador. Quiero llenarme de ti, desbocador de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Házme docila tu voz, transforma mi vida entera. Házme docila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, Siento que soy pobre y débil, más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, en mi debilidad, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Amas al hombre sencillo, alma de Cristo, santificanos, cuerpo de Cristo, sálvanos, sangre de Cristo, embriáganos, agua del costado de Cristo, lávanos, pasión de Cristo, confórtanos, oh mi buen Jesús, óyenos, dentro de tus llagas, escóndenos, no permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos a ir a ti, para que con tus santos te alabemos. Por los siglos de los siglos. Amén. Este es el siervo fiel y sensato a quien su Señor ha puesto al frente de su familia, para darles la ración de trigo a su tiempo. Oremos, a quienes nos has alimentado con el cuerpo de Cristo, ilumínanos Señor con sus enseñanzas, para que en la festividad de Santo Tomás de Aquino, aprendamos tu verdad e imitemos tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, oración por las vocaciones. Dios de la vida y del amor, que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente, continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado, aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios. y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, nuestra Señora de la Consolación. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Gracias a Dios. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho o es él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y abriguidos es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias. Gracias.